Hola, hola, mi linda gente, vamos con otro contenido más. Esta vez se trata de un incendio de la tecnológica. Nos hemos venido caminando desde allá de Plaza Libertad. Aquí voy con Chico Plata porque Yonan ese vez se adelantó con el en vivo. Y al parecer, pues, solo el humo se ve y la cruz roja en Jambul. Allá está saliendo, ah, ya se ve poquita la llamita. Aquí voy a ver si lo acerco. Allá a lo lejos. Ahí van las ambulancias. Ahí está el humo. Ahí se ve una llamita, miren todavía, ve. Y ahí está el humo y las ambulancias. Vamos a ir a averiguar. Ahí van las ambulancias. Ay, Dios mío, qué tragedia. A ver si, qué hubo. Aquí ya no los van a dejar pasar porque hay, hay líneas rojas. Como podemos observar, miren, ahí está saliendo el humo. Sí, fue grande ese incendio. Ahí está la cruz roja, la ambulancia. Ahí está saliendo el humo. Ya no podemos pasar más para allá, creo. Y nos hemos detenido para que vean. Ha sido en aquella parte de allá. Vamos a caminar un poco más adelante. Ahí se ve los negros, miren, ahí está saliendo el humo. Pero ya está una pipa por ahí apagándolo. Qué terrible, Dios mío, qué tremendo lo que sucedió. La calle está inmundada de humo. Ahí se puede ver el humo. Aquí hay más ambulancia. Ahí está la cruz verde. Yo creo que de aquí se va a ver un poco mejor. No me traje mascarilla y me está ardiendo un poco la nariz, el humo. Ahí están ya las pipas. Ahí se quedó un carnazo. Ahí están ya las... Aquí ha sido, miren. Pero ya no se ven poquitas, llamitas se ven allá. Excelente. La universidad tecnológica. La universidad tecnológica. Pues, un incendio, a ver. Ya está saliendo el humo todavía. Donde se ve la lámpara, miren. Ahí están las llamas, miren. Ahí están las llamitas en la esquina, miren. Ahí, ve, ahí están las llamitas. Todavía se ven que están encendidas unas llamas ahí. Ahí están las pipas. Así es que no se pierdan este video. Así es que no se pierdan este video. Allí ha quedado un poquito de llamita. Aquí podemos ver el humo. Allá a lo lejos está la llamita. Ahí está. Bueno, pues, eso es las 5 y 15 de esta tarde. En Comandos de Salvamento recibimos una llamada de alerta donde se suscitaba un incendio sobre la 17 y la primera calle poniente. Nos hemos hecho presentes con varias unidades, unidades de rescate y efectivamente es confirmado, ¿verdad? Un incendio es una bodega de las finanzas, de la tecnológica, según nos informan. Pero no había personas ahí, lo que es el lugar, pero sí se han evacuado las personas de las aledañas y alrededores porque el fuego se ha estado propagando hacia otros sectores, pero gracias a Dios ya los bomberos están trabajando y ya por lo menos el 60, el 70% está controlado el incendio. ¿Qué puede haber causado el incendio? Se supone, según versiones, que puede hacer un cortodiscuito ya que no había nadie lo que es en el lugar, ¿verdad? Esas son las primeras, pero después el bombero va a hacer su inspección y ellos van a dar lo que es este, qué es lo que ha provocado lo que es este siniestro. ¿Se nos puede mencionar nuevamente a qué hora se comenzó el siniestro? Esto empezó a las 5 y cuarto, nosotros, porque nosotros hemos recibido la llamada a eso de las 5 y 20, 5 y 20, 5 y 20, y haciéndonos presentes rápidamente con las unidades, ¿verdad? Para evacuar a las personas que se encontraban aquí, también unas personas con crisis nerviosa, trabajadores de los sectores aledaños, principalmente de una sala de belleza que tenemos por ahí, pero gracias a Dios nada es grave, se han entendido a las personas y se han evacuado a una zona segura. ¿A cuántas personas más o menos se han evacuado? Se han evacuado por lo menos unas 30 personas, unas 30 personas de lo que es trabajadores y propietarios del lugar, así también de la zona aledaña, ¿verdad? Y circularmente también se han evacuado a las personas. ¿Y de las personas que presentaban aquí siniestro? Las personas que presentaban aquí siniestro son como 5 personas, 5 personas, entre ellas una debe ser una sala de belleza y un vigilante, que fue el que estaba a la par, que fue el que supuestamente hizo la alerta, ¿verdad? ¿Ahí no es lugar de estudio? No, según tenemos entendido las investigaciones, es una bodega de finanzas de la Universidad Tecnológica, ¿verdad? Una bodega donde no había nadie, ¿verdad? Y por eso es que se presume que pueda ser. Pero como les digo, los bomberos van a hacer la inspección necesaria y ellos van a dar el término de por qué el siniestro se ha dado. ¿Pues prácticamente los daños solo son materiales? Los daños son materiales, sí, los daños son materiales, ¿verdad? Adentro hay muchas cosas, bodegas también, de cosas estantes y cosas así, ¿verdad? Pero según dicen, es el centro financiero de la... ¿Esta situación no fue a Canadá? No, no fue nada grave, solo fueron evacuadas a lugar, pero se evacuó hacia la tercera, ¿verdad? No fue nada grave, no hay necesidad de ponerle oxígeno, solamente hidratarlas, ¿verdad? Y de tranquilizarlas y después se les ha dado de alta aquí lo que es aquí en el lugar. ¿Cuánto peso tiene el controlado? Hasta ahorita está por lo menos un 70 o 80% controlado en el pleno, ¿verdad? Hay pipas que están traiendo lo que es agua, que es lo que se necesita ahorita para después la zona de remoción, de remoción de los escombros y así, pues, los bomberos puedan seguir su trabajo de exterminar por completo. ¿Cuál es el perímetro que han cerrado? Hemos cerrado un perímetro casi de un kilómetro alrededor de lo que es el incendio, por seguridad, por personas también que estaban arriesgadas, que estaban cerca, haciendo videos, grabando, ¿verdad? También es necesario protegerla, ¿verdad? El humo es bien tóxico y se ha cerrado por lo menos la 17, la 15, la 19 y para que una zona segura, un perímetro de seguridad para la población. Rafael Durán, jefe de Comando de Desarmamento. A la orden. Gracias, gracias por su palabrita. Bueno, pues, ya nos dieron las explicaciones allí de lo sucedido del incendio. Espero que les guste este video, dejen su like y compartan. Nos vemos en la próxima. Bye.